Música A veces nos viene cada tres días y cuando no se llena el tanque nos viene cada ocho días. Entonces, eso es el problema que tropezamos aquí en nuestra aldea, porque no hay agua. En la medida en que los bosques van reduciendo, los efectos se van viendo y se reflejan principalmente a nivel comunitario en la disminución de los caudales. El problema del agua acá en San Marcos es que en las regiones del altiplano tenemos escasez de agua, principalmente en la época de verano. Lamentablemente hay una carencia de agua para poder hacer uso en el riego agrícola. En este caso se prioriza el uso del agua para actividades de la familia, actividades como preparación de alimentos, lavado de ropa, la limpieza personal y del hogar. Si utilizamos agua limpia, digamos, para el riego de nuestras plantas, ya no alcanza para el consumo de la cocina o del lavado de ropa. La FAO en el marco del programa conjunto que se está desarrollando en el departamento de San Marcos, actualmente está implementando varias buenas prácticas. En todo lo que se refiere a la producción de alimentos para autoconsumo, está el reutilizar adecuadamente el recurso hídrico que las familias utilizan para desarrollar sus actividades a nivel del hogar. En el marco del programa conjunto se está promoviendo la construcción de filtros. La idea realmente de poder elaborar y poner a funcionar estos filtros es precisamente para poder reutilizar adecuadamente el recurso hídrico que cada vez es más escaso. Los filtros de aguas grises para estas zonas y estas comunidades son realmente muy importantes. En estas comunidades únicamente tenemos la presencia de agua para consumo humano de una a dos veces por semana. Entonces es muy difícil poder utilizar este poco agua que ya es para consumo humano para poder sustentar un huerto familiar. Pues antes de los filtros no podíamos regar y no podíamos regar las plantas. Solo se dejaba correr, dijo, pero gracias a FAO y a Maga que nos enseñaron a hacer los filtros de aguas grises. Entonces ahora tenemos como, ahí sí que, como reposar el agua y volver a utilizarlo. Para mí es importante el huerto en mi casa porque sembramos nuestras verduras para darle de comer a nuestros hijos. Ya no vamos a comprarlo al mercado. No vamos a comprarlo al mercado.